hola chicos como se encuentran hoy día yo soy la profesora Mirabela y estamos hoy día acá para empezar una nueva clase hoy día vamos a hablar sobre los medios de transporte y así que vamos a viajar juntos but we have another part of grammar with comparative rules and a new small secret y tenemos acá la parte de gramática que contiene el comparativo y también un pequeño secretito but first I present to you in vocabulary and after that we remember the comparative rules and after that the secret primero vamos a empezar a hablar sobre nuestro vocabulario después del vocabulario vamos a conocer y a recordar más bien dicho las reglas del comparativo y con todo esto también vamos a conocer entre comillas el secretito del comparativo que les he preparado para hoy día y así que let's go vamos a empezar our lesson today is last travel vamos a viajar very well students and what means of transport we can use y que medios de transportes podemos utilizar para poder viajar and we have like this y tenemos de esa manera bus bus significa autobús ojo por favor chicos quiero una buena pronunciación de estas palabras una muy buena pronunciación no quiero escuchar a ninguno de ustedes con bus 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 autobús van van camioneta camioneta van bike bike bicicleta bike Plane. Plane. Avión. Plane. No plane, sino plane. Very well, let's go on with ship. Ship. Barco o embarcación. Nos referimos a qué. ¿A qué nos referimos? Cuando digo embarcación, utilizo de transporte de mercadería también. Por eso dice embarcación. No solamente transporte de personas, también mercadería. Pero cuando digo boat, boat, me refiero en transporte exclusivo de personas. Puede ser de esos yactes, ¿ya? Vienen debajo de esta palabra, boat. Muy bien. Así que vamos a seguir con train. Train. ¿Qué significa? Tren. Train. Atención. Y también vamos a conocer una palabra nueva que es tram. Tram. Y me van a decir, mis, ¿pero qué es esta cosa? En muchas ciudades, metrópolas de este mundo, vamos a ver unos tipos de trenes en plena ciudad. Esos trenecitos se llaman tramvia. Trambia. ¿Ya? Trambia o tramvay. De esta manera, vamos a ver unos trenes, ¿ya? Que corren por la ciudad. Muy bien. Y este medio de transporte se llama en inglés tram. Atención. Paso con helicóptero. 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 ¿Ya? Helicóptero. Helicóptero. Y el último medio de transporte que yo les preparé es... Motobike. Motobike. ¿Qué es moto? Motobike. Moto. Motobike. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro vocabulario que es bastante grande hoy día. Pero igualmente tenemos noisy. Noisy. Muy bien. Y tenemos noisy. Que significa ruidoso. Noisy. No es una palabra nueva, pero supongo que la han olvidado. Y por eso mismo les vuelvo a recordar. Noisy. Ruidoso. Quiet. Quiet. ¿Qué significa quiet? Hemos escuchado a veces esta expresión. Significa silencioso, taciturno. ¿Ya? Tranquilo. Quiet. Pero cuando digo quiet me refiero a que no habla, que no hace ruido en ese sentido. ¿Ya? Por eso se dice silencioso, taciturno. Muy bien. Tenemos exciting. Exciting. ¿Qué significa exciting? Emocionando. ¿Ya? Emocionante. Exciting. Let's go on with tasty. Tasty. Que significa sabroso. Y también lo encontramos debajo de la forma de tostado. Tasty. Sabroso. Tostado. Son sinónimos en este sentido. ¿Ya? Tenemos la palabra confortable. Comfortable. Comfortable. Atención cómo lo pronunciamos. Comfortable. ¿Qué significa cómodo? ¿Ya? Muy acogedor. Cómodo. Y seguimos con interesting. Interesting. No quiero escucharlos con interesting. No. Interesting. Interesting. ¿Qué significa interesante? And another means of transport is lorry. Y otro medio de transporte es lorry, que significa camión. ¿Pero qué tipo de camión? De esos grandes, esos trailers grandes. ¿Ya? Entonces, lorry. Lorry. Muy bien, chicos. Este es un pedacito de vocabulario. Todavía vamos a conocer qué tipo de vacaciones podemos nosotros tener. ¿Dónde ir? ¿De qué tal manera podemos tener ese tipo de vacaciones? Let's go. Very well. And a little small part of the vocabulary is here. Y en la otra pequeña parte de gramática, de vocabulario que nos faltaba, y ahí está acá con nosotros. And we have a small vocabulary about holiday. Y tenemos un pequeño vocabulario que se refiere a qué. A las vacaciones. Sabemos que holiday, holiday, significa vacación. And let's see what kind of holiday we can have. Y vamos a ver qué tipo de vacaciones podemos tener. We can have skiing holiday. Podemos tener vacación al esquí. Para esquiar. Skink holiday. Skink holiday. Muy bien. Walking holiday. Walking holiday. Podemos tener vacación de caminatas. O sea, de paseos. Walking holiday. Paseos o caminatas. En este sentido, en vacación. Let's see. Beach holiday. Beach holiday. Vacación a la playa. Beach holiday. Vacación a la playa. Seguimos con 16 holiday. 16 holiday. Vacación de turismo. Me van a decir, sí, pero cuando vamos de vacaciones, sí o sí estamos de turismo. Así es. En el sentido de visitar ciertos lugares específicos de cada lugar donde vamos. Si vamos a otra ciudad, vamos a conocer museos, vamos a conocer museos, cosas de la historia, de la arquitectura, etc. Por eso mismo se llama 16 holiday. Por eso mismo se llama 16 holiday. holiday para recordarles que esta palabra vacación. Holiday. Holiday para recordarles que esta palabra significa vacación. Es la sorpresa. Es la sorpresa. Así que, let's go on. Very well. And here, I prepare to you again the comparative rules. Y acá les preparé de nuevo las reglas del comparativo. We need to remember all these rules for having a good presentation in our class. Necesitamos recordar estas reglas para tener una muy buena presentación en nuestra clase. Porque en realidad la clase de hoy día toca esta parte de gramática que es el comparativo. Y no solamente vamos a usar el secretito, la parte mágica que viene a continuación, sino también estas reglas recontraimportantes que realmente hacen el 99% de la parte comparativa del vocabulario clásico. Y vamos a ver. And let's see. The first rule is an adjective, a common adjective, receive e-er. Un adjetivo corto, monosilábico común, recibe la terminación e-er. ¿Ya? E-er. No olvidamos e-er. Se recuerda que tenía el término then. Then también, ¿no? Después, cuando queremos hacer una comparación, tenemos que poner también el then. Hay que recordar. Then. Muy bien. Y tengo acá el adjetivo que es tall, ¿ya? Y se convierte en taller. Taller. Yo lo quiero comparar más alto que... Y tengo el then. Taller, Dan. Y le pongo, puede ser más alto que mi hermano, más alto que mi mamá, ¿verdad? Por eso, taller, Dan. Siempre el término then. Let's go on. We have adjective with ending in e. What happened with that? Receive just e-er. Los adjetivos que se terminan en la vocal e, van a recibir solamente la terminación r. Very well. Just r. Solamente r. Pero no olvidamos que hablamos de adjetivos monosilábicos, adjetivos cortos. Les refuerzo esa idea para no confundirse. Monosilábicos. Y vamos a ver acá un ejemplo. We have safe. Safe. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se convertiría? Safer. Safer. Seguro, ¿no? A salvo. Más a salvo que. Y vuelta, tengo que colocar el término then. Porque lo necesito comparar con algo más. Y ese then me hace la puente de conexión con el objeto o con la persona con cual estoy comparando. Ok. Let's see the third rule. Vamos a ver la tercera regla muy importante. The adjective and the, uh, the large and the adjective, we need to put more. ¿Qué pasa? Con los adjetivos que son más largos, que no son monosilábicos. Les vamos a agregar a estos adjetivos, muy importantes de recordar, chicos, el término more, 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 ya, more. Por esto, vamos a tener como ejemplo, common, común, more, common, más común, y también el término that, más común que. Ok, ok, let's see the rule number four. Vamos a ver la regla número cuatro. Adjective ending in I, drop the I end, take E, and we put E-er. ¿Qué pasa con los adjetivos que se termina en Y? Van a perder la I griega y prácticamente se le va a agregar la I latina, ya, y la E-er. I latina y la terminación E-er. Y tenemos sunny, se convierte en sunnier, sunnier, y eternamente el término bad. Very well, students. And the last rule is the adjective, one who are in consonant, vowel, consonant. What happened with this adjective? Double the last consonant and take the termination E-er. ¿Qué pasa con ese tipo de adjetivos? Que son monosilábicos, pero se termina en consonante vocal, consonante. Es muy importante de tener en cuenta, thin, por ejemplo, thin, ¿ya? ¿Qué pasa? Se le dobla la última consonante, porque observaba M, en un N seco, pero I es bastante fuerte, ¿ya? O sea, la vocal es bastante fuerte, thin, ¿ya? Dobla, doblo la última consonante y le agrego la terminación E-er. El ejemplo que les preparé es thin y se convierte en thinner. Very well, students. This was the first part of our class. Let's go now with a surprise. Esta fue la primera parte. 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 Gracias.